¿Alguna vez escuchaste hablar sobre el rojo carmín o de dónde proviene ese rojo intenso multiuso? El carmín de cochinilla o simplemente carmín es un colorante rojo que se obtiene de las hembras desecadas del insecto dactylopius cocus costa. La grana cochinilla es un colorante natural de origen prehispánico que se convirtió en un producto internacional. Fue el más exportado de la Nueva España durante el siglo XVI, esto después del oro y de la plata. Durante mucho tiempo habían buscado conseguir intensos tonos rojos que perduraran en el tiempo y que se fijaran a textiles como la lana y la seda. Cada cultura indígena prehispánica tenía un nombre diferente para cada insecto. La hembra de esta especie, cuyo ciclo de vida es de tres meses, es la que contiene el ácido carmínico, sustancia que se sintetiza como colorante. El insecto usa esta sustancia como un mecanismo de defensa frente a depredadores como las hormigas. La grana cochinilla, como especie silvestre, es una plaga de nopal que fue domesticada hace siglos en Mesoamérica. Este proceso duró años y se realizó de manera conjunta con la planta de nopal. En la etiqueta de numerosos alimentos se puede observar extracto de cochinilla o carmín para conseguir crear su pigmentación. Se aplasta, se hierve y se polvoriza a los pequeños insectos, consiguiendo así extraer su ácido carmínico. Posteriormente se filtran las partículas que no se pueden disolver. Su desvinculación al nacimiento de tumores, su resistencia al calor y su carencia de sabores ha hecho que sea utilizado en numerosos alimentos. De hecho, en la propia etiqueta de gran parte de los alimentos que poseemos en la nevera deberá venir reflejado. Antes de conocer las propiedades del insecto, era común el uso de colorantes artificiales que se componían de numerosos químicos. Los hábitos nutricionales hicieron que a finales del siglo pasado comenzara a reivindicarse un extracto más natural, dando lugar a la novedosa técnica del extracto de cochinilla. En general, se utiliza en cualquier producto alimentario que debe tener una tonalidad rojo-fresa, como hamburguesas, embutidos y repostería en general. El rojo carmín también es utilizado para las bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas como jugos de fruta, refrescos en polvos y energizantes. También se emplea al colorante carmín para jaleas, mermeladas, sopas en polvo y más. Incluso, el colorante natural carmín es utilizado en productos lácteos, como por ejemplo, los yogures. En realidad, este es uno de los colores naturales más empleados en el sector alimentario en todo el mundo.